Sabemos que son animales que tienen alteraciones gastrointestinales. Bueno, la verdad es que hacer ayunos prolongados no mejora la situación, porque generalmente cuanto más prolongado es el ayuno, mayor incidencia de regurgitación o reflujo gastroesofágico tienen estos animales. Y ya habíamos dicho que tienen un retardo en el vaciado gástrico, aún a veces haciendo un ayuno de 24 horas, no llegan a vaciar el contenido total del estómago. Por lo tanto, considerar proquinéticos, considerar el omeprazole como la terapia protectora del aparato gastrointestinal. Lo que muchas veces hacemos, y es una buena práctica, es realizar un cambio en la pauta alimentaria, dos o tres días antes de realizar el procedimiento quirúrgico, indicándole al tenedor responsable que cambie su dieta a un alimento húmedo, proteico, con alta energía y que pueden ser sustituidos por las ingestas habituales de balanceado, de los pellets. Eso hace que el animal llegue con un bajo residuo, con un estómago muy vacío, porque esos alimentos pasan y circulan rápidamente y energéticamente están bien aceptados. Estos alimentos se aconseja hacerlos dos días antes del procedimiento y cuando salen de la cirugía que comiencen a comer este tipo de dietas húmedas, que son buenas opciones. Obviamente, ayunos cortos, y la última comida que realiza el animal no debe ser un banquete, no deben ser tres latas de ese alimento, debe ser la mitad de la ración que habitualmente le corresponde. Entonces, eso es una pauta general para cualquier tipo de procedimiento. Tengan en cuenta que, generalmente, los tenedores responsables asocian el hecho de tener una cirugía con hacer un último festín, la última cena del animal es generalmente abundante. Entonces, tengamos esa pauta. Esa pauta se revierte con comunicación, tanto verbal como escrita. Evitar horarios de planificación de altas temperaturas. Y evitar, esto es una obviedad, pero lo digo y a los tenedores responsables se los decimos, que ese día no deben hacer ni caminatas, ni ejercicio. Si una cirugía está programada a la una de la tarde y es verano, no sale a hacer la caminata habitual que hacía siempre. Esto es para cualquier tipo de procedimiento. Algo importante es que los animales deben permanecer en la observación posoperatoria. Esto hay que recomendarlo, hay que hacerlo. Yo sé que en muchos ámbitos a veces cuesta, pero si no tenemos que anticiparnos a que existen complicaciones. Hay que hablarlo con el tenedor responsable, hay que hablarlo con el cirujano y con el médico clínico, de que estos animales quizás necesiten, primero, observación fehaciente y un monitoreo de sus parámetros generales por 12 a 24 horas. Y segundo, pueden requerir un periodo de hospitalización. Ahora bien, ¿qué preguntas son obvias y hay que hacer a los tenedores responsables? Y esto es importante, hacerse mentalmente todas las preguntas que uno tiene que hacer a cualquier animal que va a anestesiar, pero más aún a un tenedor responsable de un brachiocefálico. Las preguntas son muy simples, esencialmente las que evalúan el aparato respiratorio van a estar destinadas a preguntarle si ronca cuando duerme o cuando hace ejercicio, o siempre, si tiene estridor, si alguna vez estuvo de una coloración poco habitual, letárgico, que le costó recuperarse, o si estuvo en algún episodio de disnea. Sobre la alimentación le vamos a preguntar si se ahogan. Estos animales son bastante voraces, comen bastante rápido, entonces es usual que haya ahogamientos, que se atraganten con la comida. De hecho, esa irritación crónica que tiene el paladar blando elongado, lo hace disfuncional a la hora de tratar de comandar que el alimento vaya para un lado o proteja la vía aérea. Entonces, muchas veces estos animales están comiendo y sufren de ahogos al final de la ingesta o durante la ingesta. Y es importante preguntarle, su perro, ¿se ahoga cuando come? ¿Una vez a la semana? ¿Dos veces a la semana? ¿Siempre? ¿Todos los días? ¿Hay vómitos? ¿Hay regurgitación? También es importante instruir al tenedor responsable y hacer la mímica de cómo es una regurgitación, dar las pautas para que lo entiendan. Hablo de la mímica, no de eyectar material, sino explicarles cómo es la postura de un animal que sufre de regurgitación. Recuerden que usualmente el animal se queda quieto, una actitud ortopneica y trata de tragar como si algo hubiera ascendido y vuelve a conducirlo y muchas veces ahí se ha lo reasociado. Es importante que podamos, hay animales, estos animales no tienen el ejercicio prohibido. Pueden realizar ejercicio, pero en su justa medida. Y un ejercicio habitual o una caminata habitual puede ser, una buena pregunta para realizar al tenedor responsable es preguntarle y condicionarlo a que haga caminatas por 10 minutos y que después tome el tiempo que el animal tarda en volver a su estado normal. O sea, lo habitual es que un animal haga una caminata por 10 minutos, llegue a su casa, haga descanso y le lleve unos 15 hasta media hora, de 15 minutos hasta media hora, volver a su estado basal. Un paciente brachiocefálico con tolerancia al ejercicio hace eso en media hora. O sea, camina 10 minutos y vuelve a la normalidad en media hora. Un paciente brachiocefálico intolerante al ejercicio es aquel que, o poco tolerante al ejercicio, es aquel que demora entre media hora o una hora después de hacer esos 10 minutos de caminata. El paciente totalmente intolerante al ejercicio es aquel que camina 10 minutos y está más de una hora tratando, jadeando, tratando de termorregular, tratando de recuperarse de esa situación. Y eso es importante hacer, saber si hace ejercicio en verano, si hace ejercicio en invierno. ¿Está claro más o menos cómo sería esta consulta peranestésica, estos cuestionamientos? Perfecto. Gracias Santiago. Muy bien. Vamos avanzando. Fíjense, una pregunta tonta y boba. Esta es mi perrita, es una bulldog inglesa que tiene las complicaciones más grandes que han visto en toda su vida. Fíjense cómo duerme. No duerme de esta forma para la foto. Duerme porque ella, de esta forma, eleva la vía aérea y hace que el flujo de aire sea el adecuado. De esta forma ella ronca menos. Este animal ronca siempre, pero de esta forma descansa habitualmente. Los pacientes brachiocefálicos, otra pregunta para hacer a los propietarios, es si duermen de corrido o duermen cada 10 o 15 minutos. Los pacientes con síndrome obstructivo de las vías respiratorias altas no tienen largos periodos de descanso. No duermen 3 o 4 horas, duermen de a 15 o 20 minutos. Y esto es importante tenerlo en cuenta en general. La actitud o la postura que adoptan, si tienen amnea, si están roncando y dejan de ventilar y hacen esfuerzos ventilatorios, esas son posturas importantes. O preguntas importantes para realizar al tenedor responsable. No son preguntas bobas. A veces el tenedor responsable nos mira porque hacemos preguntas como extraña. Por ejemplo, una pregunta muy importante que hay que realizar a todo perro, si su perro ladra. Y la mayoría de las personas creen que uno es un tonto al preguntar si un perro ladra. Bueno, pueden existir perros que no ladren por alguna patología particular o perros al cual le han hecho alguna cirugía de las vías respiratorias y tengan alguna alteración en la afonación. Si un animal tiene una alteración en la afonación, es probable que tiene una difuncionalidad laringea. Entonces, puede sonar una pregunta tonta, pero a nosotros nos va a dar muchos datos. Muy bien. Durante la consulta preanestésica, la comunicación tiene que ser clara. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de no recitar todas las posibles complicaciones que tiene el animal, sino generar un ida y vuelta con el tenedor responsable. Preguntarle, indagarle, hacerle comprender la situación, que él nos explique lo que nosotros le estamos tratando de preguntar, para que se pueda concientizar y nos pueda aportar datos. Y esencialmente la comunicación debe ser bien franca. Uno tiene que hablar en un lenguaje llano, adecuado y no temeroso, no asustar a la gente de decirle que hay una alta tasa de mortalidad, de morbilidad. Muchos tenedores responsables de estos animales no son conscientes de las grandes complicaciones que tienen. Creen que es frecuente que estos animales tengan estos ronquidos, estas alteraciones, este jadeo continuo, este síncope que se ahogue, que tenga cialorrea, lo toman como algo natural. Y es importante ponerlos en situación de que ese no es un evento natural, que produce una complicación. Entonces tenemos que ser bien francos y bien claros. Es decir, que hay una alta tasa de mortalidad, hay una alta tasa de morbilidad, el animal se puede enfermar por efecto de la anestesia, puede haber complicaciones extras, puede ser que genere un estado de hipertermia, de hipoxia, puede tener un edema pulmonar obstructivo, puede necesitar un tubo de tracheostomía y puede necesitar hospitalización en el postoperatorio, aún por una cirugía muy simple. Eso uno tiene que generar un canal de comunicación con el tenedor responsable adecuado. Y sobre esto, muchos, muchas, por ejemplo, AVEACA, es una asociación de animales de compañía de la Argentina, ha empezado a hacer difusión en lenguaje llano hacia los tenedores responsables, porque cada vez más es importante que una persona que convive con un animal, que es cefálico, sepa las particularidades que tienen ellos. También tenemos que empezar los veterinarios a hacer la capacitación de nuestros tenedores responsables, que sepan que estos animales, al momento de ser anestesiados, tienen ciertas particularidades. Ya la pauta del ayuno la vimos, ¿qué opciones en premedicación hay? Los voy a decepcionar con algo. No existe un protocolo para pacientes brachiocefálicos. No existe el protocolo infalible para anestesiar a una bulldog inglesa para una cesárea, para un bulldog inglés macho para una orquidectomía. No son intolerantes a las drogas, no hay drogas que no puedan recibir. Pero tengamos en cuenta que ciertas particularidades a veces son más beneficiosas y otras no. Por ejemplo, debemos minimizar el reflujo gastroesofágico. Entonces la terapia previa con omeprazol, aunque sea una sola toma, cuatro horas antes de la anestesia, es suficiente para mejorar un mejor ambiente esofágico. La administración de metrocloplamida, si el animal no tiene ninguna reacción de hipersensibilidad a la droga, es una opción para tener en cuenta. Usualmente no promovemos demasiado el uso de la acepromacina a dosis altas, porque la acepromacina produce un retardo en la recuperación bastante importante. Y generalmente relaja bastante la vía aérea del animal, haciendo que muchas veces el paladar brandolongado esté como muy hipotónico. Entonces generalmente produce una alteración en la vía respiratoria. Pero de ninguna forma está contraindicada. De hecho, en pacientes con cierto grado de excitación puede ser una opción. Se recomienda usar opciones en dosis bajas de este tipo de drogas. Estamos cada vez utilizando la acepromacina ya a dosis homeopáticas. Estamos bajando mucho las dosis, desde 5 a 1 microgramo por kilo. Obviamente estos animales deben preoxigenarse como cualquier tipo de paciente. Pero quizás debemos buscar un dispositivo que genere un adecuado acople de la vía respiratoria. Esta máscara que yo estoy mostrando aquí no va a poder generar un nivel de preoxigenación. La preoxigenación tiene un objetivo. El objetivo es realizar un lavado del nitrógeno pulmonar del animal. En situaciones ideales lo que quisiéramos es sacar todo el nitrógeno a nivel pulmonar, reemplazando por oxígeno. Y en ese momento tenemos un animal que tiene 5 veces más contenido de oxígeno en sus pulmones que antes. Ante esa situación realizamos la intubación orotraqueal. Y si existe una apnea, el animal tiene 5 veces más tiempo para evitar caer en hipoxemia. Ese es el principio general de la preoxigenación en cualquier animal. En brachiocefálicos se aconseja aumentar el tiempo de preoxigenación desde 5 minutos hasta 10 minutos y buscar un dispositivo adecuado. Sí, Mario, las preguntas son al final. En general, una muy buena práctica para realizar en este tipo de animales es evitar que durante la inducción anestésica la cabeza del animal caiga al nivel de la camilla. Porque eso puede favorecer la progresión craneal de material dentro del esófago y producir una vía aérea complicada. ¿Me explico? Entonces lo que hacemos es tratar de que el animal no levante demasiado la cabeza, pero la cabeza quede a un nivel adecuado, usual. Entonces evitamos, el ayudante lo que hace es que nos va a ayudar para realizar la maniobra de intubación. Uno le dice y le recuerda, bueno, no dejes que la cabeza caiga hacia la camilla. Entonces siempre la sostiene un poco elevada. Otra opción es que el mismo ayudante o uno también realice algo de compresión cervical del lado izquierdo. Eso produce una obstrucción del esófago. Es una sugerencia, no es del todo efectivo, porque usualmente estos animales tienen cuellos bastante grandes, así como tengo yo. Entonces es complicado realizar una efectiva compresión cervical. Pero es muy importante sostener la cabeza sobrelevada. Eso lo hacemos siempre que tengamos la chance de tener regurgitación o vómito. Situación también similar que tenemos cuando realizamos el sondaje orogástrico, la inducción en un sondaje orogástrico de un paciente que atiende la dilatación torsión vólvulo gástrico. El contenido esofágico, si uno deja que el animal baje la cabeza, va a salir por la boca. Tenemos que tener todo preparado para realizar la intubación. Un mandril, que es un soporte rígido que hace que el tubo sea más derecho. Un laringoscopio, jeringa, gel, todos los materiales. Y es importante que tengamos varios tubos endotraquiales, porque muchas veces uno ingresa con un tubo endotraquial y ese tubo endotraquial se obstruye, porque dentro de la vía aérea, posterior a la laringe, hay moco. Entonces cuando uno ingresa con el tubo, ese tubo endotraquial se llena de moco. Y ya no nos sirve. Y encima es un moco bastante filoso. Entonces uno retira el tubo endotraquial y vuelve a poner otro que esté limpio. Entonces limpio me refiero a que no haya sido utilizado en ese momento. Entonces puede permeabilizar la vía aérea. Tengan hasta del mismo tubo endotraquial dos o tres tubos, porque los van a necesitar. Y algo muy importante a realizar es que cuando terminen de intubar a su paciente y lo induzcan, lo intuben y lo conecten, y estén en un periodo de relajación, vuelvan a preparar todo para intubar, porque quizás lo necesiten en la recuperación. No guarden todo y listo, ya no voy a usar nada para intubar. Los pacientes brachiocefálicos siempre se consideran como pacientes que van a ser pasibles de sufrir una reanestesia y reinducción en la recuperación, perdón, reintubación. Fíjense, los que me conocen saben que me gusta mucho la ultrasonografía, es una herramienta que sirve para categorizar al paciente y responde preguntas. En la foto vemos una imagen con el transductor colocado en el espacio subsifoideo, donde vemos el hígado y una gran cúpula con material blanco que da una sombra posterior, que es el estómago. El estómago está lleno. Este animal quiso hacer el ayuno, pero no lo logró. En la imagen, en movimiento en este caso, vemos un corte transversal a la altura de la vía respiratoria, vemos la tráquea y al lado vemos el esófago. El esófago tiene un material mucoso, existe cierto material. Si uno realiza una ultrasonografía para detectar un montón de otras cosas, también puede detectar que existe o un estómago ocupado o material dentro del esófago. Tenemos que proteger los ojos con ácidos hialurónicos, con droitín sulfato, ya vimos su beneficio, lo debemos implementar cada 60 a 90 minutos. Fíjense este video de esta recuperación anestésica. El animal sigue extubado, empieza a ventilar, está conectado a un circuito anestésico con un tubo, al tubo endotraqueal con un codo. Ese codo está recibiendo oxígeno suplementario. Fíjense las narinas de este perro, súper estenóticas, muy pequeñas. El animal debe ser extubado en última instancia. En pacientes brachiocefálicos realizamos un monitoreo continuo de la saturación. Fíjense que el oxímetro está colocado en su labio en forma continua y el tubo endotraqueal no se retira hasta que el animal no tiene una franca situación de poder ser extubado. Este animal todavía no sostiene, no tiene tono muscular y no sostiene su cuello. Por lo tanto, no lo vamos a extubar todavía. Esperamos. Los pacientes brachiocefálicos toleran mucho los tubos endotraqueales. Yo nunca lo he podido filmar, pero son varios los perros. Uno, estando el perro sobre la camilla, se para, se incorpora y ya quiere caminar. Y me ha pasado de tener pacientes que se paran y caminan con el tubo endotraqueal puesto. Obviamente eso no es lo aconsejable, pero es la imagen gráfica que quiero que tengan la gran tolerancia que tienen al tubo endotraqueal. Fíjense tres recuperaciones distintas. Donde este animal ya tiene un franco rechazo por el tubo, le está molestando. Pero el animal superior no quiere ser extubado todavía. Lo tolera, no le molesta. Y el último animal, es un animal que operamos en la facultad, en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. El doctor San Pietro es el anestesista que está al costado y está esperando que yo me vaya del quirófano, pero no puedo todavía extubar a este animal. Porque el animal es un animal obeso, fue sometido a una cirugía de cuello, donde puede haber cierto compromiso laringeo recurrente y generar una alteración en la calidad de la primaria de vía aérea. Espero, me tomo el tiempo. Hasta el animal ya respondía a los comandos. Un animal que lo habíamos premedicado con morfina. La morfina y los opioides dan muchas veces una gran tolerancia al tubo endotraqueal. Entonces no hay que apresurarse. La anestesia con brachiocefálicos, fíjense, ahí me está moviendo la camilla para que el perro se despierte y se vaya rápido. Hay que tener paciencia. Es un animal predispuesto a tener una obstrucción, porque tiene un cierto grado de sobrepeso. Entonces la anestesia, les decía, con brachiocefálicos, tiene una hora de ingreso y no tiene una hora de salida. Como cualquier tipo de procedimiento, pero en los brachiocefálicos la probabilidad de complicaciones es alta. Algo súper frecuente, que cuando uno extuba al animal, aparece este mocofilante, que si uno no tiene todo preparado, lo que tiene que hacer en este caso es abrir la boca al animal con mucho cuidado, tratar de retirar todo el material extraño posible y tratar de evitar que el animal realice una falsa vía. Ante esta situación, yo ya tengo todo mi set de intubación preparado, porque es factible que si existe una obstrucción, tenga que volver a reintubar al animal. Por lo tanto, no vuelvo a guardar todo, aún en etapa de recuperación, tengo todo preparado porque puedo volver a reanestesiar y reintubar. Esto es frecuente. Tenemos que tener todo a mano. Y fíjense que interesante, ya a modo de conclusión, tener en cuenta que estos animales tienen una alta tasa de neumonías por aspiración. Entonces, pensemos que puede ocurrir un animal que sale de un postoperatorio que a los dos o tres días comienza a estar hipertérmico o decaído, no duden en evaluar el pulmón para saber si hay una complicación. Son pacientes, son animales que tienen tendencia a realizar neumonías en el periodo postoperatorio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y algo que es importante, también tener presente que la chance, esto no lo puedo justificar porque el trabajo muestra estos resultados sin hacer ningún juicio de valor, pero la chance de tener que realizar o colocar un tubo de tracheostomía se incrementa si existe una neumonía previa y si dentro del momento perioperatorio se han utilizado corticoides. Sobre esto no ejerzamos ningún juicio de valor, los corticoides son útiles y son necesarios en ciertas situaciones, pero me interesa que lo tengan en cuenta. Dentro del anamnesis, preguntarle al tenedor responsable si está con alguna medicación, si ha tenido despedidos de tos, si ha tenido alguna neumonía en algún momento, son señales de alarma que tenemos que tener en cuenta para saber si ese animal tiene mayores chances de sufrido de tener la probabilidad de tener un tubo de tracheostomía. ¿Quién me está escribiendo? Bueno, no me hagan un atentado. Fíjense que interesante, porque muchas veces estos animales en el periodo de recuperación ha salido todo bien y generan una inflamación de la vía respiratoria. Esencialmente, en los pacientes que salen de una cirugía de corrección de vías respiratorias, como puede ser un paladar blando elongado o una aversión de sáculos laringios, esencialmente la vía aérea en la recuperación se puede inflamar. Y si hay inflamación, hay una disminución del flujo de entrada de aire. Y esto es un círculo vicioso, porque el animal cada vez más va a hacer esfuerzos suprafisiológicos para que el aire ingrese. Y secundariamente vamos a ver que puede llegar a generar un edema pulmonar. Si uno tiene esta situación, que se diagnostica rápidamente con una baja en la oximetría de pulso, por debajo del valor normal, entonces debemos desinflamar la vía aérea. La mejor forma de desinflamar la vía aérea es la administración tópica o de fenilefrina, o más efectiva aún, de adrenalina. Debemos disponer, cuando realizamos una anestesia con brachiocefálicos, un nebulizador. Esos comerciales o tener la posibilidad de nebulizar dentro del circuito respiratorio de nuestro paciente. Pero los nebulizadores usuales que nosotros tenemos, que se usan para chicos, son una opción. En el caso de la mejor opción, esto está descripto, la mejor opción es con la adrenalina, porque tiene un efecto más duradero, pero hay que tener en cuenta que un paciente que se nebuliza con adrenalina disminuye la inflamación, la adrenalina produce vasoconstricción de los tejidos y generalmente disminuye la probabilidad de complicaciones, de obstrucción del flujo aéreo. Estas nebulizaciones deben permanecerse por hasta 24 horas. Esencialmente cada 6 horas hacemos 4 nebulizaciones seguidas para tratar de evitar que eso ocurra. Ténganlo en cuenta porque es importante hacerlo. Los corticoides por vía sistémica, los antihistamínicos, no son tan efectivos como las nebulizaciones. Y algo que es una obviedad, pero las nebulizaciones se hacen con adrenalina en solución salina. No se nebuliza con agua destilada. La nebulización con agua destilada es un efecto irritante. Ya para ir finalizando, me interesa que les quede un concepto que es una gran complicación y una fuente de mortalidad perianestésica muy importante, que es la incidencia de un edema pulmonar obstructivo de tipo no cardiogénico. Esencialmente a consecuencia de una inflamación en la vía aérea, hace que el influjo de aire esté restringido. Dijimos que estos animales generan una presión suprafisiológica a nivel pleural y abdominal. Si se reduce más el flujo, esos animales van a hacer más fuerza para tratar de hacer ingresar el aire. Y el parénchima pulmonar comienza a sufrir de lesión. Esa lesión produce un síndrome intersticial. Esencialmente el intersticio comienza a exudar líquido por ese aumento de la presión pulmonar. Y el intersticio se vuelve dematizado. La fisiopatología es distinta a la de un edema pulmonar cardiogénico, pero la imagen ecográfica o radiológica que podemos tener es similar. Entonces, ante esa situación, ante un paciente que sale de una cirugía y empieza a tener una disnea de origen repentino, y esa disnea se correlaciona con una saturación periférica baja y que hay una alteración en el flujo aéreo, el tratamiento consiste en volver a permeabilizar la vía de alguna forma, quizás a veces hasta inducir al animal, oxigenar con un oxígeno humidificado y templado, y administrar furosemida. No se indica la administración de corticoides en forma preventiva y tampoco en la terapéutica. Y en esto, la ultrasonografía nos puede dar rápidamente una herramienta para tratar de evaluar en distintos puntos a nivel del parénchima pulmonar una imagen como la que estamos viendo en el pulmón, del extremo, donde vemos, aunque no sepan nada de ultrasonografía, en cinco minutos van a aprender. Fíjese, el transductor está colocado entre dos costillas, que las vemos porque generan sombra. Esa sombra es lo que se ve negro. Vemos una parte de la imagen ecográfica que se mueve y otra parte que no se mueve. La parte cercana al transductor, la parte superior, no se mueve porque es la que está colocada en contacto con la piel y los músculos intercostales, hasta la costilla. Lo inferior es lo que se mueve. Esa estructura blanca, bien definida, de la cual salen como rayos en forma vertical, esa estructura es la línea pleural y esos rayos que se ven son líneas B productos del edema o del líquido intersticial. Esto produce una alteración en la aireación pulmonar. El parénchima pulmonar no puede generar su principal función que es producir un intercambio gaseoso, esencialmente a consecuencia de... Las preguntas las vamos al final, Alexandra. Aguárdeme un cachito, ya terminamos. Este edema intersticial produce una alteración en la difusión del oxígeno. Por lo tanto, la clínica es de disnea. Para resumir, o como puntos importantes, me interesa que les haya quedado claro después de esta, o no claro, sino como que sean disparadores que los puedan a ustedes hacer pensar o alertarse sobre ciertas complicaciones. Obviamente, en el sistema animal es siempre pre-oxigenar, más tiempo del habitual. Evitar una excesiva sedación. Y en eso, llamativamente, los agonistas alfa-2, de cualquier grupo y de cualquier estilo, salvo que no tengan una contraindicación absoluta, son buenas opciones. La administración de silacina, dexmetomidina o medetomidina, a las dosis adecuadas, y según el estado cardiovascular del animal, si lo admiten, son buenas opciones. No favorecemos las sedaciones prolongadas. Realizar un monitoreo continuo. La única forma de diagnosticar tempranamente que exista alguna complicación, es hacer un monitoreo. Para hacer el monitoreo, el monitoreo comienza desde que el animal ingresa por la puerta de la veterinaria. Y termina cuando se va a su casa. El monitoreo es continuo. Es en todas las etapas del acto anestésico. Y el monitoreo fundamental es el basal. Saber cuál es su información de base de este animal. Cuál es su presión. Cuál es su saturación. Su estado volémico. Su estado de hidratación. Estar preparados para que pueda ser difícil intubar. Para realizar una maniobra de intubación, necesitamos mínimamente dos personas. Para intubar un paciente brachiocefálico, necesitamos tres. Tiene que haber otro operador libre y disponible para ayudarnos si hay una complicación extra. Porque a veces pueden ser difíciles de intubar. Suplementar oxígeno en la recuperación. Suplementación bajo monitoreo. Se discontinúa el oxígeno solamente cuando la saturación baja, cuando se saca el oxígeno, perdón, solamente cuando la saturación nos dice que es adecuado de realizarla. No podemos intuitivamente decir, bueno, todos los animales se oxigenan en la recuperación 20 minutos. Porque quizás 20 minutos es mucho para un animal y es insuficiente para otro. Extubar solamente cuando el animal se encuentra alerta y presente tono muscular y reflejos presentes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las principales complicaciones o el aumento de la mortalidad periarestésica está asociada o está vinculada a trastornos de la oxigenación o la ventilación en el periodo de recuperación. El 70% de las muertes ocurren en la recuperación. Entonces es importante estar atento. Monitorear la ventilación y la oxigenación luego de la extubación. Y estar preparados para volver a hacer una anestesia y reintubar si es necesario. Bueno, antes de comenzar con las preguntas quiero aprovechar para agradecer a la gente de Richmond que me ha convocado y que ha invertido tiempo. Agradezco, son 500 personas que están. Me han llegado muchos mensajes por el celular de gente que no ha podido ingresar a la charla. La verdad es que es la primera vez que se tomó esta iniciativa. Me parece que hemos llegado a un muy buen número. Y bueno, invito y le pido al laboratorio que siga apostando a este tipo de emprendimientos más en esta situación donde uno tiene que tratar de reducir las salidas. La capacitación en forma virtual es una gran alternativa. Quizás una de las pocas ventajas que está dejando esta pandemia. Y llamarlos también a la reflexión de tratar de realizar una permanencia lo más posible dentro de sus hogares para evitar fuentes de diseminación del virus. Así que... Sí, queremos agradecerte nosotros del laboratorio. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Espero que haya ingresado acá. Bueno, como representante de Richmond Bed Pharma queremos agradecerte a vos por la charla. y te parece bien en las preguntas que levanten la mano hay una opción debajo en el chat que pueden levantar la mano e ir respondiendo 5 o 10 preguntas. No sé cuántas querés responder. ¿Las que nos dejen? Si te parece, para darle un marco respondemos 10 preguntas. Dale. Vale. Le pedimos por favor que levanten la mano vayan levantando y el doctor va a ir respondiéndoles. Muchas gracias, doctor. No, de nada. ¿Y cómo sé cuando levantan la mano? Te tiene que aparecer que levantó la mano ahí en el chat. Te va a aparecer que levantó una mano en azul. Los participantes, si vas a la participación tenés a la gente que levantó la mano. A ver, para. O si no, mejor que la hagan ahí en el chat y vos vas respondiendo al azar. Si te parece mejor. Sí, lo que me pasa es que empiezan a escribir todos y no las termino de leer. A ver, esperen. Doctor, ¿qué manejo pre y posanestésico? Bueno, se me fue. A ver. Uno dice atropina. La atropina es una droga de emergencia. Se utiliza cuando es necesario implementarla. La atropina tiene indicaciones como una bradicardia extrema o un bloqueo auriculoventricular de primero o de segundo grado. En ese contexto es útil. La atropina administrada disminuye muchísimo más las secreciones oculares y genera un moco horrible, tremendo para sacar. No llego a leer porque siguen así las... Acá Miguel Chávez, doctor, le pregunta, ¿cuál sería una estrategia de MPA en cesárea de branquidos cefálicos? Ok. Usualmente la MPA va a depender de si el animal necesita ser premedicado o no. Durante mucho tiempo dijimos que los agonistas alfa-2 estaban contraindicados en cesáreas. Al último momento han surgido protocolos que implementan la dexmetomidina como un efecto sedante sin demasiadas complicaciones para los pacientes, para la madre ni para los cachorros. No existe un único protocolo. Hay animales, en general, las madres bulldog inglesas o francesas son bastante buenas y no necesitan muchas veces premedicarse. No necesitan una MPA. Pero contemplar que esencialmente todas las drogas pueden atravesar la barrera placentaria y llegar a los cachorros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nadia Hernández, el doctor le pregunta si se puede hacer una cirugía sin tener anestesia inhalatoria y contener oxígeno y un oxímetro de pulso. ¿Sabemos qué es la más conveniente? La inhalatoria. Afirma. No, eso es una mentira. La anestesia inhalatoria no es una cirugía, una técnica anestésica que haya demostrado ser mejor a la anestesia total endovenosa, que es la otra opción. Uno puede mantener el protocolo en el plano anestésico con drogas por vía inhalatoria o por vía endovenosa. Pero eso no implica que no tengamos que intubar y ventilar y oxigenar a todos nuestros pacientes. Uno puede hacerlo por vía inhalatoria o por vía endovenosa. No existe al día de la fecha, salvo en algunas patologías torácicas donde se recomienda más la anestesia total endovenosa o en ciertas situaciones como los pacientes sépticos. Pero en general, estos procedimientos siempre deben realizarse con intubación, tener oxígeno disponible, porque esencialmente el oxígeno es fundamental. Nosotros no concebimos realizar una anestesia sin tener una adecuada fuente de oxígeno. Y también teniendo un circuito o un instrumento para vincular el oxígeno con el animal, que es el circuito anestésico. Después de Amari Weblis-Enao, bueno, resumiendo, dosis de silacina en bronquicefálicos y medicar con proquinéticos. Sí, medicar siempre con proquinéticos. Las dosis de silacina son las habituales para cualquier perro desde 0.1 hasta 1 miligramo por kilo. Dependiendo el estado, los agonistas alfa 2 tienen contraindicaciones entre las cuales se puede destacar las alteraciones cardiovasculares. Por lo tanto, si un animal tiene una alteración cardiovascular, un agonista alfa 2 puede no ser una buena opción. Jofre le pregunta, en los gatos bronquicefálicos ¿con qué frecuencia se recomienda hacer la lubricación de los ojos y en la recuperación a qué flujo se podría dar el tubo el oxígeno? Los gatitos bronquicefálicos tienen los mismos problemas oculares, de hecho, tienen mayor incidencia de úlceras de córnea posanestésica, esencialmente los himalayos, los orientales, esencialmente el flujo de gases, de flujo de oxígeno en recuperación es esencialmente entre 100, dependiendo del dispositivo que uno utilice, si quiere hacer oxigenoterapia es de 50 a 100 mililitros por kilo por minuto, si quiere colocar un circuito anestésico puede ser entre 200 a 400 mililitros por kilo por minuto. Ignacio Leiva, doctor, le pregunta ¿puede repetir sobre el efecto de la ketamina en estos pacientes? Sí, la ketamina aumenta mucho, la ketamina es una buena opción, ese trabajo lo que describía esencialmente es que en protocolos anestésicos donde solamente se usaba ketamina y midazolam o diazepam aumentaba mucho la probabilidad de mortalidad como único componente. La ketamina es una droga muy noble que se puede implementar pero no utilizarla como única opción y esencialmente se la veía asociada a un aumento de la producción salival, ¿sí? Produce mucha cialorrea, un efecto que comúnmente nosotros conocemos, pero si utilizamos una dosis baja de ketamina en combinación con otras drogas no vamos a ver ese efecto. Hernán Rubio le pregunta ¿uso solamente de anestesia inhalatoria? creo que yo le respondí a eso. No, no, no. Se puede usar tanto inhalatoria como anestesia total endovenosa. De hecho, al día de la fecha no hay reportes de que sea mejor. Lo que es importante es que tiene que quedar en claro que cualquier tipo de procedimiento anestésico, cualquier técnica anestésica, la diferencia entre anestesia inhalatoria y la anestesia tiva o parenteral es solamente difieren en la droga que va a ser el mantenimiento anestésico. Pero en ambas los pacientes tienen que estar intubados, oxigenados y ventilados. Y una pregunta que habían hecho es si el oxímetro de pulso era una buena opción. Sí, es una opción. Como monitoreo nos va a dar pocos datos, pero es una opción. El maropitán es una buena opción, pero no reemplaza el efecto, el maropitán tiene múltiples efectos muy beneficiosos, pero no reemplaza el efecto proquinético que da el cisapride o la metroproplamide. ¿Algo más? ¿Me escuchan? ¿O se fueron a dormir? ¿Mortalidad posoperatoria 7% cuando hay síndrome obstructivo de vías respiratorias? Si no, 2%. Ok. Propofol en braquiocefálicos perfectamente se puede utilizar a las dosis habituales. El doctor acá Franco Rojero le pregunta ¿qué protocolo usás en cesárea? ¿Qué protocolo uso en cesárea? El que necesite el animal. Uno va variando, recurre a la anestesia locoregional, puede hacer una epidural, puede hacer un bloqueo, puede hacer tiva, puede utilizar un relajante muscular, a veces premedicamos a los animales, a veces no premedicamos. En general, estos animales son muy dóciles y no requieren un manejo previo demasiado agresivo. De hecho, también se puede hacer anestesias cesáreas con remifentanilo, propofol, remifentanilo y gases, relajantes musculares periféricos como atracurio, rocuronio, no subsinilcolina, pero sí rocuronio, becuronio. Los protocolos son variables. Yo sé que es odioso cuando uno responde esto, pero no existe un único protocolo, porque el protocolo debe ajustarse a lo que necesita el animal y no todas las cesáreas son iguales. De hecho, hay cesáreas que muchas veces requieren de premedicar al animal porque está muy nervioso y quizás usamos acepromacina y uno ha leído que la acepromacina es una droga que está contraindicada en muchas cesáreas o en muchos procedimientos, pero a la dosis habitual genera un buen efecto. Exactamente, Santiago, no existen recetas, recetas para cocinar. En general, muy interesante lo que dice Mariela, cuando iniciamos la traqueostomía, en general tratamos de intentar, hacemos hasta dos o tres reintubaciones. Si posterior a dos o tres reintubaciones, que eso puede llevar como tres o cuatro horas porque uno reintuba, ve si el animal tolera la situación, desinflama, extuba, vuelve a intubar, pasadas tres reintubaciones se sugiere hacer una traqueostomía. No tengo experiencia en el uso de la teofilina. Yo saturo el animal antes de la anestesia, me da 92, al final de la anestesia tiene que haber 92. Si satura a 92 al principio de la anestesia y yo lo dejo en 88, esa diferencia es por una alteración en el parénchima pulmonar que se lo generó el anestesista. las dietas comerciales para hacer el ayuno son las que tienen bajo residuo y alto contenido energético, dietas de recuperación. No sé a qué se debe la alteración del vaciado gástrico. Sí, no tengo muchos megaesófagos que tengan megaesófagos braquicefálicos, la verdad no he visto. Los braquicefálicos de edad avanzada las mismas indicaciones, se combinan dos cosas, braquicefálico y geronte, entonces es un capítulo distinto, pero las mismas consideraciones generales. La hipotensión general, como en cualquier anestesia, se maneja identificando las causas. Son cuatro causas de hipotensión. Una puede ser por alteraciones en el ritmo cardíaco, otra por alteraciones en la contractilidad, una tercera causa porque falta líquido, ¿sí? Y una cuarta causa porque haya vasodilatación. Vemos cuatro causas distintas. Si siempre el tratamiento que hacemos es aumentar la fluidoterapia, solamente vamos a resolver, esto lo dice el doctor Otero, quien es nuestro maestro, mi formador, si uno realiza solamente un aumento en la fluidoterapia, solamente resuelve el 25% de la probabilidad de complicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es identificar por qué el animal está hipotenso. Doctor, Vanessa Barrera le pregunta, durante la fase de intubación ¿se puede usar medicamento de acción corta como el Propofol? Sí, es una buena opción, un buen protocolo intubar con Propofol solo combinado con otras drogas, es una buena opción. ¿Se extuba con valor desinsuflado o parcialmente insuflado? Esto es una pregunta interesante. ¿Se extuba con balón semi-insuflado si hubo regurgitación? Y no es mala práctica extubar con la cabeza descendida si uno sospecha que hubo progresión de material gástrico dentro de la vía aérea. La nebulización se hace esencialmente con el animal intubado pero con el balón no insuflado. Y corticoides en algunas cirugías de paladar en pacientes que tienen afecciones severas de la vía respiratoria se emplean. Yo no uso demasiado corticoides pero un animal que ya viene con una sintomatología manifiesta que está categorizado como ser complicado los corticoides pueden ser una opción. Igual en general los reservamos para la emergencia. Bueno Doc para ir cerrando la última pregunta Marcela Alejandro González Mora ¿Hay casos de megaesófago por dificultad respiratoria crónica? No, yo no he visto y algo que vi que es interesante la furosemida no la uso nebulizada la uso por vía endovenosa y el tubo se selecciona como se seleccionan todos los tubos palpando la vía aérea pero tengan en cuenta que estos animales en general uno debe utilizar el tubo más grande que pueda para disminuir la resistencia que tienen estos animales y a veces es difícil si tengan varias medidas de tubo. ¿Hacemos la última pregunta? Le agradecemos nuevamente desde parte del laboratorio Richmond por la charla que ha dado y bueno seguramente van a quedar muchas más dudas y más preguntas por responder ahí el doctor dejó su chat o su mail para que le puedan preguntar todas las dudas que tengan así que nuevamente le agradecemos de parte de Laboratorios Richmond y bueno y esperemos tenerlo nuevamente pronto por acá sí o otros anestesistas mucho mejores que hay un montón disponibles así que de nuevo saludo al laboratorio y lo estimulo a que siga haciendo estas charlas con estos temas u otros porque la verdad es que me siento muy contento de que haya habido tantos tantos colegas tantos amigos que hayan querido ingresar gracias salvo el atentado que me hicieron que me escribieron todo el pizarrón ha estado todo muy bien pero bueno les agradezco su tiempo les mando un abrazo y recuerden que estoy viendo un amigo de Chile Pancho y recuerden que estamos en el medio de una pandemia tenemos que seguir capacitándonos tenemos que seguir trabajando pero tomemos las medidas de resguardo que tenemos que tomar no empecemos a salir a la calle nuestra profesión es una profesión que es considerada personal de salud pero debemos darle la prioridad a realmente la urgencia que hay que realizar en los animales en este periodo así que bueno les dejo un abrazo vuelvo a agradecer al laboratorio vuelvo a agradecer a los muchachos a María Elena y a los chicos con los que estuvieron trabajando por la iniciativa y bueno cualquier duda que se puedan comunicar por el mail no demoro no respondo enseguida los mails pero los voy a responder y bueno les agradezco mucho su tiempo y que se hayan quedado hasta último momento así que bueno gracias a todos y a todos los participantes sí chau hasta luego hasta luego chau